La dirección deportiva del Estepona trabaja sin descanso estos días para perfilar la plantilla que afrontará la temporada 2022-2023 en tercera división de la Real Federación Española de Fútbol. En las últimas semanas, el Club Rojillo ha confirmado diferentes fichajes y renovaciones, tanto en el primer equipo como en su cuerpo técnico. Entre las altas destaca la llegada de Jaime Isuardi, delantero que en la pasada campaña hizo 19 goles con el Marbella Fútbol Club. Tras formarse en la cantera del Racing de Santander, con el que llegó a jugar en primera división, Isuardi atesora la experiencia que le da haber pasado por los filiales en segunda B del Betis o el Zaragoza. También se suma a la plantilla rojilla el defensa central Ismael Barragán, procedente del Recreativo, donde fue pieza fundamental para alcanzar el ascenso de categoría. Otros fichajes del Estepona este verano son los del lateral izquierdo, Quique Pina, de 25 años, el lateral Miguel Ángel Portales Miguelito y el defensa sub-23, Iván Olmo. A estas caras nuevas se suman las ya conocidas y que han renovado su compromiso con el Estepona. Son las de Álvaro Portillo, Antonio Caballero, Álvaro García Alvarito y Jesús Díaz. En cuanto al apartado técnico, destaca la incorporación del malagueño Dani Medina como segundo entrenador del primer equipo y la continuidad de Juanjo Pomares como preparador físico.